Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Acuario, aquí te traigo tu tirada de que viene hacia ti en un futuro próximo en el amor. Esto es para Sol, Luna Ascendente y Venus en Acuario. Y Acuario, te quiero recordar que esta tirada es general, no es una tirada personalizada, dulzura. Recuerda tomar lo que resuene contigo y lo demás suéltalo al universo. Acuario, para una tirada personalizada conmigo debajo del video, te voy a dejar mis contactos, mi amor. Por ahí me puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp, que yo con mucho cariño te voy a responder todo lo que quieras saber sobre mis tiradas personales. Pero esta, Acuario, esta es general. A ver, que no quiero coger mazo al revés. Y vamos de una vez, dulzura, a preguntarle a los guías, ¿qué viene para mis amadísimos Acuarianos en un futuro próximo en el amor? ¿Qué viene para mis amadísimos Acuarianos en un futuro próximo en el amor? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Guau! Comunicación. Comunicación. ¿Qué viene en un futuro próximo para mis amadísimos Acuarianos en el amor? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Gracias, 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 gracias. Comunicaciones y rápida porque vi el caballo de espada. Espero que esas comunicaciones rápidas, así como entren, no salgan porque eso tiene el caballo de espada. Por eso le digo el hombre del trueno porque Thor. Thor es el superhéroe de trueno. Le digo así porque él entra como un rayo y sale como un trueno y muy desgraciado. ¡Guau! Te lo dije, ¿verdad? Lo alcancé a ver y aquí está el hijo de su madre, la hija de su madre. Viene comunicaciones bien rápida hacia ti, mi amor, porque el juicio es comunicación. El caballo de espada es uno de los caballos más rápidos, es veloz, por eso lo representa el aire. Pero así como entra, sale. O sea, que te pueden venir unas comunicaciones, unos mensajes de repente y esta persona dura quizá un día, tres horas, cuatro horas hablando contigo, tal vez dos días, tres días. Pero de repente, ¡puch! Desaparece de nuevo. Pero vamos a ver, a lo mejor las cartas nos dicen que no, mi amor. Vamos a ver si esta persona, este caballo de espada vainita, ¡guau! Y mira la carta que está debajo, ¡Dios mío! Alguien viene comunicándose con Cochital, bonita. Hola, mi amor, te extraño, ¿cómo te extraño? Agua y coco, dulce, leche. Tú empalagadito viene ese caballo de espada. Mi caballo de espada viene bien empalagado. En un pasado no dijo nada, en un pasado era un merengue sin letras. Yo no digo nada, yo no digo nada. Y ahora como que quiere venir y decirlo todo. Te amo, te extraño, te adoro, tú eres la vaca y yo soy el toro. Talalalalalala. Exacto. Esta persona ha ocultado lo que siente, pero mi amor, esta persona como que quiere venir diciendo algo. Madre mía, sí, la persona no se va a aguantar y viene rápido. ¡Guau! Y muy romántico, te lo dije con el dos de copa. El caballo de copa es uno de los caballos más románticos, más dulces. O sea que mi caballo de espada, aparte de veloz, viene así como todo romántico, como que esa mentalidad la va a dejar a, si antes le daba mente a no expresar, como que eso se lo va a mandar por allá, le va a dar una pata por allá y va a venir expresando todas esas cosas bonitas que no te dijo en un pasado. Bueno, me encanta. ¡Guau! En un futuro próximo, aquí hay alguien que está muy triste, este eres tú, mi amadísimo Acuario, pero yo creo que a ti te van a volver a poner una sonrisa de oreja a oreja, porque si ese caballo de espada, mi amor, viene comunicándose contigo así de dulce, con esa vainita, con ese dos de copa, mi amor, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Esta tristeza va a ser pasado. ¡Ay! Es que sí, aquí hubo, aquí hay un triángulo amoroso, alguien se enfocó en, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! Aquí alguien está casado. Aquí alguien está casado. El papa. Y el que esa persona esté casado, mira cómo te me tiene, Acuario. Pero, dulzura, mira cómo viene ese papa. Mira, como este papa. Le da la espalda a este tres de espada, a esta tercera energía, y va buscando un triunfo contigo. ¡Ay, qué belleza! Me voy a morir chiquita. Me voy a morir chiquita. Cuatro de basto y seis de basto. ¿Qué yo te puedo decir con esto? Esto es un encuentro hermoso. Esto es un encuentro con tu amor verdadero. Esto es un encuentro triunfante. Esto es un encuentro, mi amor. Tú mira, mira, mira. Te lo dije, coño. Con estas cartas. Estás triste, mi Acuario. Pero, dentro de poco, mi amor, te van a poner una sonrisota de oreja a oreja. Yo no sé qué es lo que esa persona viene. Viene a decirte. Viene a contarte. A lo mejor es que esta tercera energía ya no existe. Pero algo muy bonito va a pasar, dulzura, en ese encuentro, que te me va a poner una sonrisota de oreja a oreja. ¿Por qué te lo digo? Por las cartas que cayeron al principio, coño. Cojoyo, ve. Por eso te lo digo, mi amor. Por eso te lo digo. Esto es un encuentro con tu amor verdadero triunfante. A todo lo alto, mi amor. Por todo lo alto. Ay, Dios mío. Mi Acuario, mi Acuario. Aquí estás, dulzura. Recuerda que tú eres un signo de aire. Aquí estás. Mira cómo viene. Para mis acuarianos que estén liando con un signo de fuego, Aria y Leo Sagitario, mi amor. Aquí estás tú. Hacia tu encuentro con tu caballero de basto. Mi vida. Eres una mujer, no importa. Sale aquí dos hombres, eso no importa. Y si eres un hombre que tiene una relación con alguien de tu mismo sexo, Tampoco importa, mi amor. El mensaje es para ti. Pero estos son energías. Recuerden eso. Estos son energías. Pero mi Acuario, si eres una mujer, te representa a ti. Y esto representa a esa persona con la que va a tener este encuentro tan hermoso. Y si eres un hombre, te representa a ti. Y esto representa a esa mujer que vas a tener un encuentro. Recuerden que son energía. Pero aquí viene un encuentro muy hermoso. Wow. Después, mi amor, de un largo tiempo en soledad. Pero estaba sola, estaba sola, Acuario, porque a ti te daba la gana. Porque el ermitaño se retira a estar sola porque yo quiero. Porque quiero estar así. Porque quiero sanar. Porque me quiero encontrar. Es instropección esta carta. Tú querías sanar. Y te quedaste a sola un tiempo. Pero adiós a la soledad, mi amor. Porque con ese cuatro de basto y ese seis de basto, yo te diría adiós a la soledad. Sí. Sí. Te enfocaste. Te enfocaste en tu trabajo. Te enfocaste en ti. Te enfocaste en algo que te apasionaba. Y sanaste. Y ahí viene un encuentro, mi amor, con esa persona que te mata. Que te encanta. Quiero que te hagas una pregunta, mi amor. Te quiero sacar la respuesta a esa pregunta, mi vida. Un mensaje de tu ángel. Qué bonita tirada. Ahí cayero el mensaje. Aquí está la respuesta. Qué bonito, mi amor. Mira. Recuperación. Te estás recuperando. Estás sanando. Y prepárate, acuario. Alguien te va a poner una sonrisota de oreja a oreja. A ti, mi acuariano, que en este momento estás triste, estás llorando por alguien. Te van a poner una sonrisota de oreja a oreja. Mira. Espera, mi amor. Espera. Porque te viene un romance. Te dice tu ángel guardián. Qué me encanta, coño. Y la pregunta, la respuesta a tu pregunta. Hay algo mejor. Viene algo mejor para ti, mi amor. Viene algo mejor. Me encanta. A ver qué me le aconsejan a mis amadísimos acuarianos. Qué me le aconsejan. Gracias, gracias. Ay, se volvió una. Ay, me encanta Summer. Te lo dije. Esta persona es tu alma gemela, dulzura. Esta persona es tu alma gemela. Por eso, mi amor, esta persona viene reconociendo. Te lo dije al principio del video. Viene reconociendo. Viene diciéndote las cositas que no te dijo antes. Te extraño, te quiero. Viene todo en paragoso. Todo en paragosa. Así que sí. Así viene él o ella. Así viene. Diciéndote agua de coco, dulce leche. Mmm, 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 mmm. Ñaca, 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 ñaca. Déjela estar. Yo diría que sí, que dejaste estar esta persona, acuario. Dejaste estar esta persona, dulzura. A pesar de tu tristeza, a pesar de tu dolor, lo dejaste estar. Guau. Guau. Mira. El momento divino perfecto de su vida amorosa está cerca. Vale la pena esperar. Vale la pena esperar y dar los pasos que divinamente vas a ser guiado, guiada a dar. Corazón. Acuérdate de eso. Te van a guiar. Cuando esta persona esté cerca, te van a guiar. Nuevo amor. Nuevo amor. Esta persona viene como alguien nuevo hacia ti, dulzura. ¿Por qué digo esta persona? Porque es alguien que ya estuvo en tu vida. Es alguien que ya estuvo en tu vida. No quiere nada con el pasado. Recuerda que la dueña de tu vida eres tú. Esto es un consejo, esto es una guía. Pero tú eres quien toma las decisiones sobre tu vida, mi amor. Tu vida es tuya. De más nadie. Tu vida Dios te la regaló a este 3D para que tú hicieras con ella lo que tú quisieras. Lo que creyeras correcto para ti, bueno para ti, no para los demás. Recuerda eso, Acuario. Aunque yo te diga acá que esta persona te ama, si no lo quiere, no la quiere. Es tu vida, mi amor. Es tu vida. Pero si lo quiere, esta persona viene totalmente transformada. Totalmente transformada. Mira. Confía. Confía. Espera. Y confía, mi amor. Confía. Porque te romance. Ahí viene, mi vida. Ahí viene. Acuario, hasta aquí llegó la tirada. Si te gustó, dale like, dulzura. Si no, déjalo pasar, mi amor. Que ya vendrá otra tirada que sí resuene contigo. Comparte el video, si así lo desea. Ve por Instagram, lunadebora1. Y recuerda suscribirte, mi amor. Si quieres seguir recibiendo esta tirada, semanales para ti. De qué viene para ti en un futuro próximo, Acuario, en el amor. Te amo un chorro, Acuario.